feliz 4 de mayo el mejor día del año para celebrar el día star wars tengo estas 30 curiosidades de detrás de las cámaras de la trilogía original comencemos la palabra gucky proviene de la película th 1138 el diseñador de vestuario john mollo consideraba el disfraz de los soldados de asalto como un disfraz de pesadilla las tomas de la muerte del capitán antiles de los tíos de look y el brazo cortado de pondababa fueron cortadas en el lanzamiento europeo para permitir que los niños asistieran en el primer ajuste de vestuario harrison ford cambió el cuello de su camisa la música de tiburón junto con la recomendación de un amigo llevó a george lucas a buscar a john williams como compositor ben burt utilizó un proyector un micrófono y una televisión para crear el sonido del sable de luz la escena del reptador de las arenas filmada en túnez generó preocupación por parte del gobierno argelino harrison ford trabajó como carpintero antes de actuar en star wars esta es la primera pintura de producción creada por ral mcguerr para star wars se utilizó una pinza de ropa para hacer que la boca de grido se moviera cuando se rompió el mecanismo original el ruido del hangar molestaba carrie fisher al recitar sus líneas en la base eco el elenco celebró una fiesta de despedida en el set de de goba antes de completar la película bicarbonato de sodio fue el material que compuso la mayor parte de la nieve para las secuencias stop motion en hot ben burt usó un sonido de una nutria de mar para los gruñidos del town town joey johnston diseñó a boba fett con la ayuda de los bocetos originales de ral mcguerr para vader el imperio se enfrentó a problemas de producción debido a que compartía sed con la película el resplandor la línea de dar vader disculpa aceptada capitán nida fue improvisada el director irving kirchner afirmó que mark hamill podría haber muerto a causa de un trozo de cristal en la escena del tanque de bacta gracias a dios que no murió la imagen de yoda se basa en un miembro del equipo stuart freeborn la línea obi-wan mató a tu padre fue escrita en el guión para evitar que la identidad del padre de luke se filtrara blue harvest era el título provisional del retorno del jedi y a mac the army fue elegido para interpretar al emperador porque a josh lucas le gustaba su nariz en arizona se rodaron las escenas de la barcaza de java a phil tippet se le ocurrió el nombre de la especie mon calamari después de comer su almuerzo de calamar los tubos de cartón pintado utilizados para las escenas de la persecución en endor provenían de et en la escena de la batalla sobre el sharlacc fue donde los miembros del equipo de rodaje resultaron más heridos ben burt grabó una imitación del famoso grito de wilhelm para ser utilizada por un oficial imperial cayendo en el búnker en endor bill george definió la maqueta de la segunda estrella de la muerte como un comodín en el que sería posible trabajar entre otros proyectos warwick davis obtuvo su papel después de que su abuela escuchara un anuncio en la radio lucas pensé en contratar al grupo toto mientras grababa el número musical sea snootles y esas han sido todas las curiosidades que tengo tú quieras para celebrar el día star wars si te gustó no olvides darle like y suscribirte para más star wars may the force be with you always x Gracias.